A propósito de este tema, con millonarios recursos, la Secretaría de Medio Ambiente de Medellín ayuda a los animales que son maltratados por parte de algunas personas de la ciudad. Medellín fue la ciudad pionera de Colombia en contar con una unidad de reacción inmediata exclusiva para animales sin dueño y en situación vulnerable. Según la Secretaría de Medio Ambiente, con corte a noviembre fueron atendidos más de 5.300 animales. Lo que estamos haciendo y lo que hacemos con la unidad de educación ambiental es cada vez más apropiar a las personas del tema del maltrato y del abandono, pero es un tema de ciudad, es un tema de conciencia ciudadana, es un tema de confianza. Animales golpeados por sus dueños y atropellados son los casos más atendidos por la unidad de rescate. Nosotros tenemos unas comunas en las que tenemos unos puntos más críticos donde se ve altamente la gran cantidad de abandonos que se generan y con eso lo que hacemos es que reforzamos todo el componente de educación ambiental. Del total de perros y gatos atendidos este año en la ciudad, 1.780 han sido entregados en adopción. Nosotros no recibimos animales con dueño ni que la gente los quiera entregar porque ya no los quieren, sino que lo que buscamos nosotros es precisamente desincentivar el abandono. Se estima que en Medellín cada día ingresan a La Perla un promedio de siete animales y que del total de perros que hay allí, el 50% están listos para adoptar y de los gatos el 30%.